Líderes de los tlacos y de la familia michoacana acordaron una tregua para frenar la violencia que se vive en Guerrero, confirmó el sacerdote Filiberto Velásquez, el director del Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello. El acuerdo se dio el pasado 21 de febrero y consiste en que cada uno de los grupos se quedará en los territorios que ya controlan y cederá en sus pretensiones de avanzar. El padre confirmó que no intervino ninguna autoridad ni estatal ni federal, así como tampoco algún alto jerarca de la Iglesia Católica. El prelado dijo que esta tregua fue un mutuo acuerdo entre los cabecillas de las organizaciones delictivas que han mantenido la zona de Tierra Caliente y de la Sierra de Guerrero como una de alta violencia. Y tras esta tregua, Sandra Luz Valdovino Salmerón informó que va a retomar sus funciones como titular de la Fiscalía General de Guerrero tras dejar su cargo en medio de la severa hora de violencia. Algunos dicen que fue forzada a pedir licencia. Fue el pasado 14 de febrero cuando la funcionaria solicitó al Congreso del Estado la separación de su cargo por seis meses sin goce de sueldo para atender asuntos personales. Sin embargo, no recibió respuesta positiva o negativa respecto a la solicitud. De esta forma, a través de un comunicado, Valdovino Salmerón expresó que ya hizo saber al Congreso sobre su desistimiento, desistimiento, desistimiento de su licencia.